Lo que nos dedicamos es a ofrecer un servicio y el poder ver la satisfacción de los clientes que se van con un trabajo bien hecho, que se van felices y es pues también aportar a la sociedad ese granito de arena de esa pulveridad que se puede dar hacia el cliente. Claro que sí soy feliz, claro que soy feliz porque me gusta lo que hago, me apasiona el poder ofrecer este servicio y parte de eso pues también nos toca conocer a muchas personalidades en este negocio porque gracias a la tradición que tiene ya y tantos años pues nos toca poder atender a jugadores, exjugadores, políticos y de toda clase de artistas, toda clase de personalidades aquí. Hay un jugador que tuvo el campeonato pues hace que fueron 70 años.